Hola amigos, aquí a Los Tiempos para compartirles esta música con cariño Monterlish Río de hoyo, río caudanoso En tus corrientes tienen amistad No quiero llorar, no quiero sufrir Por un ingrata que no me ha querido Me dices que soy mala planta Me dices que soy mala y era buena Si soy yo una mala planta Para que no me continúe Con el dinero hay muchos apreciados Con la pobreza solo hay desprecio Allí es el mundo en que vivimos Que no te engaños Ahora Levanta mancha Su tigrita 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 mancha Gracias por ver el video.